Hola amigos, muchos me han preguntado sobre la efectividad de las semillas de Wish. Bueno, les voy a platicar el día de hoy algunas que yo he utilizado. Has visto que he abierto algunos paquetes precisamente en algunos de los videos que he compartido. La verdad es que primero yo había pedido unas que había adquirido en Mercado Libre. Sin embargo, me costaron como 200 pesos el paquetito de semillas. Y sí, sí brotaron las semillas. Sin embargo, la verdad es que el truco está después en cuidar cómo riega uno esas semillas para evitar que la plantita, ese pequeño brotecito, no muera. En este caso, yo planteé estas que te voy a compartir a continuación en varios métodos. Mira, primero, este que tengo aquí son latitas. Tengo en varias latitas. Alcanzas a ver los brotes. Estas son de semillas de Wish. Estas también. De hecho, se me revolvieron porque pedí algunas que eran para lip tops y otras para suculentas y bueno, varias así. Y bueno, pues también puse algunas en semilleros. Aquí atrás puedes ver que tengo algunas más latitas. Estas las aparté porque son las que tienen un poquito más de brotes. Y bueno, pues además de todo, tengo una tina aquí que te voy a mostrar a continuación. Y en esta tina, bueno, pues a ver si alcanzas a notar un poquito. Están pues ya algunos de los brotes que se me están dando con mis suculentas. Espero que las alcances a notar. Y bueno, pues la verdad es que entiendo que a varios les ha ido muy mal con las semillas. A mí la verdad es que sí me han resultado y te soy sincera. Ahora, ahorita no canto victoria todavía porque el hecho de que brote una semilla no quiere decir que ya esté garantizado el éxito de nuestra planta. ¿Por qué? Porque el truco también es importante cuidar. ¿Cómo vas a estarlas regando? Como son muy finitas, puedes correr riesgos de que se te mueran. Yo te voy a decir algo. En las latas se me ha hecho mucho más fácil cuidarlas. La verdad es que he tenido menos problemas para cuidarlas. Las tengo en un área donde, bueno, ahorita las pongo aquí nada más, pero las tengo hacia acá que les da un poco más de protección. Y tengo otras tantas semillas. Esta tina que te mostré la tengo cubierta con una charola también. Te voy a mostrar otras también que tengo por este otro lado que usé unos semilleros también. Y, bueno, en este caso, bueno, pues aquí tienes estas plantitas que vas a poder ver. Están súper bebés, súper pequeñitas. Y, bueno, la verdad es que a mí me encantaron. Sí están los brotes, sí están resultando. Pero, bueno, te repito, el margen de éxito que tengamos de nuestras semillas todavía, pues no sabemos. Sí brotan estas semillas. Pero no sabemos todavía porque todavía tengo que poner varios cuidados para poder yo decirte que sí se me dieron todas las plantitas. Lo cierto es que esas me llegaron en mi paquetito desde China. Entonces son productos de Wish. Aquí tengo, de hecho, te voy a mostrar algunos. Y, bueno, pues llegan en este tipo de sobrecitos. Estas son semillas. Y estas las tengo yo. Así las adquirí. Y así me llegaron también las que pedí en Mercado Libre. Nada más que me salieron, pues, con un precio súper distinto. Estas puedes conseguir gratis y nada más pagas. Incluso el envío. En otras, pues, con los descuentos. Te decía yo en un video que ahí me salieron como 0.12 centavos. Y, bueno, estos son brotes. Estos se me dieron de las semillas. Pero te repito, ya cuando las vea grandes, bueno, eso ya depende también de mi cuidado. O del cuidado que tú le des a tus semillas. Porque donde las compres y en general. Tengo varias también que compré incluso en paquetes grandes para plantar cilantro y otras tantas. Pero, obviamente, pues, no todas se me dan tampoco. No todas las, el 100% de efectividad de la semilla. Pero, bueno, pues, aquí tengo estas. Porque me dicen, es que muchos no recomiendan las semillas de Wish. A mí sí me han brotado. Aparte, son baratas. Y me ha pasado prácticamente en la misma situación que cuando las he pedido aquí en México en Mercado Libre. Así que, bueno, pues, chécalo. Compárteme tu experiencia. Y, bueno, también si tú quieres intentar en Wish. Y también quieres, pues, ahorrarte un poco porque estás con tus dudas. Te dejo también mi código de descuento, el de la tienda. Que lo puedes usar y te puede dar hasta un 50% de descuento. Así te sale más barato todavía. Y, bueno, pues, espero que te resulte igual que a mí.